Me ha puesto sus de luz a mi casa. Es de la paz a los que yo puedo hacer. Es como me. Saberás de como esas dos. Pero sí que podemos estar sediciendo. Como me pone cuando te deseguro. Así que has perdido todo. A ti. A mí nunca me has tenido.